Bueno, sí, justamente el jueves 30 de mayo a las 19.45 horas en la sede del Club Unión Cultural y Deportiva se va a realizar una charla de Rubén Mañano, que todos lo conocen, es un medallista olímpico. Él va a explicar no solamente cómo se llega a la meta para poder lograr esos títulos, sino se va a explayar en un montón de cosas referentes a cómo se trabaja en equipo, en grupo, cómo logran ellos, de aquella famosa época dorada del básquet, logran llegar a ese objetivo. Un entrenador que la verdad ha marcado un camino y que marcó también la generación de muchos chicos que ahora están jugando al básquet. Me parece que va a llamar la atención de una franja etaria en especial, pero que me parece que es para todo el público. Es para todo el público, las tarjetas se pueden retirar en el Club, en San Guillermo, pero las tenemos en las filiales también. Le pedimos a la gente que el que esté interesado pase a retirarlas por la mutual porque no va a poder ingresar sin tarjeta. O sea, el que vaya sin tarjeta no puede ingresar por un tema de organización, Ramiro, ¿no es cierto? Entonces, le pedimos a la gente que si está interesada, porque ya han llamado por eso aquí, pasen a retirar las tarjetas porque de lo contrario, reitero, no van a poder ingresar. Y el único lugar para retirarlas es la mutual, la sede. Sí, la sede y nosotros, las sucursales de las distintas ciudades y localidades donde tenemos filiales. Imagino que cuando llegó, obviamente, esta actividad a la sede de San Cristóbal, calculaban de que iba a ser con muchos pedidos, porque bueno, se trata de una figura internacional y de un entrenador que para la selección argentina de básquet y para el deporte nacional ha marcado un camino. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una personalidad que yo creo que no se puede perder a la gente. Los que están relacionados con el básquet y los que no. Porque también, yo te vuelvo a reiterar, la formación de grupos, la convivencia, todo ese tipo de cosas son muy importantes, muy importantes, no solamente en el básquet, sino en la vida diaria, ¿no es cierto?, en las comisiones, en el fútbol, es muy importante para todo. Dentro de las actividades seguramente va a haber más, porque me decías que esto es un camino, que por supuesto arrancaría el 30 de mayo, pero que durante el año, como lo hacen prácticamente en todos los años, hay actividades para todo público. Sí, 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 esto va a seguir, algunas cosas las sabemos, pero no las podemos decir, y sí, esto va a seguir teniendo actividades a lo largo del año. Bueno, Jorge, una charla imperdible, así que resta simplemente la invitación a la gente que se quiera acercar y conseguir sus tarjetas. Bueno, sí, exactamente, imperdible, digo yo, pero qué mejor que el propio disertante, Rubén Mañano, les haga la invitación. Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Mañano. El motivo del video es invitarlo a la próxima charla que se realizará en el Club Unión Cultural y Deportivo San Guillermo el próximo 30 de mayo a las 19.45 horas. La entrada es gratuita y la podrán retirar en la sede del club. Bueno, mis saludos y los espero, va a estar muy lindo. Chao. La entrada es gratuita. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias.